Acá trabajamos hace 20 años y en el barrio ya hace 40. Y ahora por fin, después de 30 años, nos salió la vivienda, el proyecto de vivienda, así que lo que queremos es que se termine este y que sigan la otra manzana, que es un proyecto muy bueno, pero es lo que necesitamos. Pasaron muchos gobiernos, gracias a este gobierno intendente que hizo un poco, también hizo gobierno nacional y se pudo traer para acá. De tantos gobiernos que pasó, bueno, este no tocó a nosotros. Pero ahora hay un cambio de vuelta, estamos otra vez quedando ahí. Esperemos que suba el quien suba, que se acuerde de la gente, principalmente de la gente de los barrios, que den los terrenos que tienen que dar, que den vivienda, como dicen, porque yo veo que los políticos hablan mucho, pero hacer hacen la mitad o hacen un poco. Lo que tienen que hacer es escuchar más a la gente, salir en los barrios y no salir para hacer solamente, como te voy a decir, política, sino salir y ver verdaderamente las necesidades. Porque sea el quien sea, tenemos que nosotros aprender a caminar. Y caminar, ¿sabés lo que es? Es hacerlo trabajar a ellos, porque ellos están para trabajar para nosotros, no nosotros para ellos. Porque acá las cosas están, algunas cosas bastante entrevertidas. Entonces, yo lo que pienso es que vamos a tener que tomar otra manera de actuar, tanto como argentino, tanto como militante, tanto como gente de barrio, que queremos estar todos por iguales, con casa, con cloaca, con lo que sea. Porque ya basta, basta de que no hicieron esto, ahora se acordaron lo que nos hicieron y dejaron de hacer, no, es injusto. Se hizo lo que se hizo, tenemos lo que tenemos y estamos como estamos, porque no se pudo hacer más, pero de acá adelante revertamos esas cosas, ellos de arriba y nosotros de abajo. El comedor se cambió de que subió Kirchner, de que se lleva la merienda, para que tengan un poco más calor de familia, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos la vianda y ellos se llevan. ¿El pan? El pan también, todos los días, tenemos la manzanera, tenemos salud, tenemos de todo, gracias a Dios. Lo único que acá yo pido y hicimos de que se termine el proyecto como se empezó, las dos manzanas y los reciclados, que son tres manzanas, pero lo otro es acomodar. Pero esta manzana, que ahora está todo, lástima que no pueden ir a ver, o si quieren ir a ver por atrás, yo los acompaño, que nos gustaría que se termine. ¿Quiere colaborar? Falta, como hace falta, no sé si quieren hacer acá pintura, lo que sea, pero nosotros, mal o bien, hacemos rif, hacemos una cosa, hacemos otra y siempre estamos. Lo importante es eso, no estamos, está bueno, si quieren ayudar, pueden ayudar, pero es como que está equipado, mal o bien, es uno, costó muchísimo, todavía no está inaugurado oficialmente. Pero esta es otra cosa, vamos a ver qué quieren hacer las nuevas autoridades, que entren, nos sentaremos a hablar, veremos lo que hacemos, porque la Unión Vecinal está trabajando acá.